Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. De acuerdo con cifras recabadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en febrero se registró un incremento promedio de 9% en el precio de los productos pecuarios que integran la canasta básica en comparación con el mismo mes del año pasado, esto debido al encarecimiento de los costos en toda la cadena de producción. La carne de pollo presentó un aumento de más del 10%, cotizándose en 77 pesos por kilogramos. La ABPA reportó que el conflicto geopolítico en Europa ha representado un impulso para la demanda internacional de la carne de pollo brasileña, elevando hasta un 10% sus precios. Luis de Rúa, director del organismo, explicó que Ucrania es el competidor directo en ciertas regiones de la Unión Europea, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pero en estos momentos, al estar imposibilitados para exportar, los importadores buscan alternativas y Brasil está listo para adecuar su comercio a estos destinos. Líderes pecuarios de la UNA, la Amej y la Opormex, estimaron que el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania podrían acentuar el alza de precios en las materias primas, incrementando los costos de producción en la ganadería, la avicultura y la porcicultura. Aseguraron que esto puede derivar en dificultades operativas en las granjas, principalmente en unidades de mediana y pequeña escala, lo que puede traer un aumento en el costo para el consumidor. Reportes del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicaron que durante enero la balanza agroalimentaria de nuestro país se mantuvo superhabitaria en más de 750 millones de dólares. Esto reflejó un crecimiento interanual del 15.5%. Los datos reportados por el Banco de México y retomados por la consultora especificaron que el valor de las exportaciones e importaciones en ambos casos se alzó en poco más de 17%, cerrando en 3.644 y 2.888 millones de dólares respectivamente. El USDA reportó dos nuevas incidencias de influenza aviar de alta patogenicidad en condados de los estados de Kansas e Illinois. Ambos se registraron en exportaciones de traspatio, por lo que no presentaron afectaciones en la avicultura comercial. El organismo aseguró que el consumo de huevo y pollo continúan siendo seguro y ya trabaja con autoridades locales para la aplicación de medidas de cuarentena pertinentes y el sacrificio humanitario de las aves afectadas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola y les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.